Lo mejor que se vivió esta tarde, una jornada inolvidable. Primero, la pelea de abajo, la victoria de Chacarita, 3 a 0 sobre Patronato, Juan Cobelli. En dos ocasiones marcaba para el funebrero, que se salvó, Emanuel Morales. El 3 a 0 final, debe jugar la promoción, con Nueva Chicago, por supuesto. En el doctor León Kolbolski, la victoria de Huracán, 2 a 0 sobre Atlanta, Mauro Milano y Jonathan Bustos. El bohemio se fue a la primera B metropolitana. Nos metemos en la B nacional, Instituto si ganaba, subía, pero perdió 3 a 0 con Oeste. Salmerón abrió la cuenta, Pereira Díaz puso el 2 a 0 y Sebastián Navarro, la tricota para el verdolaga. Instituto deberá jugar una promoción, al igual que Rosario Central, que perdió en el Serpentario, 3 a 2, con esportivos desamparados de San Juan. Germán Gijena, en dos ocasiones, marcaba para el Víbora, que necesitaba la victoria para esperar resultados que lo favorecieran. Pero sin embargo, también jugará la próxima temporada en el Argentino A. Castillejos, descontaba para Central y le daba vida, le daba esperanza. Ni que hablar después de esta bomba que metió Jesús Méndez para poner el 2 a 2. Creía en milagros después de la aparición de Jesús en el partido, pero Sergio Oga dijo, no hay milagro. Ahí derrota dura para Central, que deberá buscar en promoción también en su vuelta a primera. Gran triunfo de desamparados y despedida de la B Nacional. Quilmes ascendió a primera, volvió a la máxima categoría, ganó en Puerto Madryn, 2 a 0 a Bron, goles de Martín Cauterucho. Un doblete que el uruguayo no se va a olvidar nunca más. Ahí estaba el pitazo final y el equipo del Sur, que festejaba la vuelta. Y en el Monumental se vivió otra fiesta. El triunfo de River, 2 a 0 sobre el virante Brown, con acento francés y algo más. Sí, estaba adelantado Filos Mori, cuando partió el pase. Después le dio y Treseguet de volea, de Zurda, que es jugador. Y después marcaba el segundo tanto, el del desahogo de Pasarela. El del desahogo de los hinchas de River, que de esta manera festejaban con lágrimas. Con las lágrimas de Almeida, de Amato. El del desahogo de Pasarela